Gabriel, gracias por venir. ¿Cómo están? Buenas tardes. Bueno, a ver la actitud de la Corte Suprema, ¿no? Con este fallo a favor de la presencialidad, o mejor dicho, a favor de la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Vos qué lectura hacés? Sí, creo que acá no está en cuestión la autonomía de la ciudad ni autonomía de ninguna provincia. No está en cuestión. Para mí la Corte falló porque hay un interés muy importante que tiene que ver con abrir toda la economía, y eso requiere también abrir los colegios, a pesar de que los índices epidemiológicos no los autorizan. Y hay un interés empresarial, porque ¿qué pasa? Hagamos la... lo sabe cualquiera que nos está viendo ahora. Si mañana los colegios tienen que cerrar transitoriamente y la educación tiene que ser virtual transitoriamente, hay que darle a la madre o al padre de esos chicos una licencia para que se queden también a cumplir la tarea de cuidado. Y no se quiere hacer eso bajo ningún punto de vista. Por eso hasta el FMI ha reclamado que se abra todo. Que se abra todo. Y esto es el interés que está la Corte detrás. El hecho de que deben cubrir esto como un tema de autonomía, yo creo que no corresponde de ninguna manera. Ahora bien, los índices, cuando uno ve lo que pasa en la ciudad, en el AMBA y en general en todo el país, es una situación realmente preocupante. La sociedad, digamos, de pediatría establecía como parámetro para que no haya clases presenciales los 200 casos, cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. La ciudad de Buenos Aires está 500% por encima de eso. Es decir que no hay parámetro. ¿Ves? Alemania se estableció los 100 casos cada 100.000 habitantes en los últimos 7 días. Acá estamos en 500 en los últimos 7 días. Entonces no hay condiciones para esa presencialidad. Y la Corte lo ha hecho de manera arbitraria, porque no explica que sí hay condiciones epidemiológicas. Y lo ha hecho, insisto, por un interés empresarial, que es que queden que los colegios sean una especie de guardería. Para que la economía pueda funcionar libremente. Gabriel, y en cuanto a la insistencia de la ciudad de Buenos Aires de querer continuar con la presencialidad, recién veíamos una protesta de padres y madres donde decían no tenemos conectividad para nuestros hijos y para nuestras hijas. Digo, ¿la ciudad de Buenos Aires hizo algo para reforzar esa conectividad que le falta a muchos chicos? ¿O solo insiste en la presencialidad para darle continuidad a la educación? Porque me parece que también es importante, teniendo en cuenta el contexto sanitario, haber puesto los esfuerzos en revincular desde la conectividad a los que no están vinculados. No, no, no se hizo absolutamente nada. Vi las imágenes que ustedes tomaban de familias reclamando. Ha habido varias movilizaciones al Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, también al Nacional, reclamando Internet, reclamando los dispositivos, computadoras, para hacer una educación virtual, insisto, algo transitorio. Porque se supone que lo que hay que hacer es acelerar la vacunación, reducir, por lo tanto, el tiempo de lo que es esta pandemia sobre la población y volver a las aulas. Todos queremos que los pibes estén en las aulas. Nadie quiere la virtualidad. Pero las condiciones, insisto, epidemiológicas, no lo habilitan. Allí hemos tenido el récord de muertos desde que empezó la pandemia. Eso no se puede ignorar. Por eso, Gabriel, el fallo de la Corte no sería tanto la repercusión o la consecuencia política si no se mide en la pérdida de vidas, ¿no? Y aparte vos fijate lo siguiente. Los jueces que emitieron el fallo, ¿dónde estaban? En sus casas. Los jueces que emitieron el fallo, para que los pibes y los docentes vayan a los colegios, no fueron siquiera al edificio que tiene la sede judicial, ahí en tribunales, para reunirse. Estaban cada uno en su casa. Es decir, que cómodamente, desde casas muy cómodas que tienen los jueces de la Corte con los salarios que ganan, le dicen a los docentes y a los pibes que tienen que ir a jugarse la vida, los contagios, y es falso, completamente falso, que la presencialidad desde febrero a la fecha no haya agravado los casos de contagios de los chicos. Lo agravó sensiblemente. Hemos visto estadísticas que son categóricas. Por ejemplo, los chicos de edad de la primaria, entre 6 y 12 años, los contagios crecieron entre febrero y mayo en la ciudad de Buenos Aires un 750%, más que el promedio general, porque todo creció, pero creció mucho más en los chicos. A esto se suma, lo hablábamos con Lucila, la poca vacunación que hay, el calendario de vacunación docente muy bajo en la ciudad de Buenos Aires, y también los descuentos de salarios a los maestros por no estar yendo a los establecimientos. Bueno, el tema de los descuentos es terrible. Primero porque en Argentina existe el derecho a huelga. Y si hay un derecho a huelga, y los trabajadores están haciendo una medida de fuerza, se los quiere castigar descontando los días. Y los días se los descuentan de una manera que es brutal. Yo conozco muchísimos docentes, he estado reunido con ellos, que tienen descuentos de 10.000, 15.000 pesos, cuando el salario son 40.000. Entonces, en medio de una pandemia, se le quita al trabajador quizá la mitad de su salario, un salario que ya de por sí es bajo, y si vuelve a quitar la mitad, no pueden llegar a fin de mes bajo ningún punto de vista. Esto me parece que es importante. Entonces, estamos también a que estos descuentos no se apliquen. Y sé que los sindicatos han discutido, incluso el Ministerio de Trabajo Nacional, hacer una presentación para que se declare ilegal este tipo de descuentos y se le paguen la totalidad de los salarios. Sí, va a tener que, digamos, hay una responsabilidad por parte del jefe de Gobierno Portenio, y lo veíamos en las denuncias que se le realizaban, ¿no? Digamos, se le están realizando denuncias a él particularmente por esta ola de contagios en los colegios que se desconoce. Lógico. Y yo creo que acá por eso es importante apoyar a la comunidad que está luchando, a la comunidad de docentes, de los estudiantes, de los padres, de las madres. Y es un tema que, insisto, no es exclusivamente de la ciudad. Ayer vi que se reunió el Consejo Federal de Educación. Sí. Y estableció otra vez lo que lamentablemente no había hecho otra vez, porque acá hay que tener criterios objetivos, parámetros objetivos o de los cuales moverse. Sí. Y no teníamos un semáforo epidemiológico claro. Y de hecho todos se pusieron de acuerdo, salvo la Ciudad de Buenos Aires y Provincia de Mendoza, las 22 jurisdicciones, que no son ellas dos, se pusieron de acuerdo en seguir ese semáforo. Claro, pero nosotros queremos, cuando uno ve el mapa de Argentina, se da cuenta que hay muchísimas ciudades importantes que debieran pasar inmediatamente a una virtualidad transitoria. Y esto hay que hacerlo porque los contagios, ya hemos visto cómo es la ola en la Argentina, empieza la ciudad, se propaga la AMBA y luego va todo el país. Lo hemos visto entre agosto y noviembre del año pasado. Entonces tenemos que esperar ahora, lamentablemente, que estos fuertes contagios en la zona metropolitana terminen luego propagándose al interior. Y si están los colegios abiertos, va a pasar una situación muy grave. Gabriel, para cambiar de tema, ¿qué mirada tenés en relación a lo que está ocurriendo en la Argentina? Recién Juan Enrique lo decía, ¿no? Aumentan el precio de los alimentos, indudablemente aumenta la pobreza. Se cree que la inflación de abril va a estar entre el 3,5 y 3,8%. ¿Cuál es tu mirada? Sí, acá estamos en un golpe otra vez al salario. Lamentablemente, lo hablaba con él recién afuera de cámara, porque escuché su informe. El aumento de los alimentos es doblemente grave, porque no solamente impacta la inflación, sino que impacta la inflación sobre todo en los sectores más pobres, que gastan la mayor parte de su ingreso en los alimentos, porque es algo que uno no puede dejar de comprar. Es decir, es algo que agrava más todavía la pobreza y la indigencia. Y el salario no está creciendo a esa misma velocidad. Ahí está el gran problema. Porque se había dicho que este año el salario le iba a ganar a la inflación, y esa era la promesa oficial, y cuando uno ve los números de las paritarias que se han sellado, salvo excepciones muy puntuales, el sindicato de neumáticos, los trabajadores de la salud de Neuquén, que tienen índice por arriba del 50%, la mayoría de las paritarias está entre el 30 y el 33%. Ahora bien, ¿alguien piensa que la inflación este año va a estar entre el 30 y el 33? Nadie. Si uno anualiza... Los privados analizan un 50%, ¿no? Bueno, si vos anualizás la inflación del primer trimestre, digamos, los números que ya tenemos, eso se anualiza, estamos por arriba del 50. Admitamos que en algunos meses posteriores, este atraso cambiario que se está armando, tenga algún impacto en la inflación. Estaremos en el 45. De ahí no se va a bajar. Entonces, bajo los dos años de Macri, últimos, 2017, 2018, 2019, esos años, el salario perdió un 20%. Bajo el primer año, el gobierno de Alberto Fernández perdió un 9%. Este sería el cuarto año consecutivo de pérdida de los salarios. Salarios que hoy son bajísimos, se ven a dólares. Hoy un trabajador de una fábrica más o menos importante de la Argentina está cobrando 500 dólares. El salario mínimo que se acaba de suscribir, en la actualidad, es la mitad de la canasta de pobreza y no llega a la canasta de indigencia. Recién en febrero del año que viene, si casi dentro de un año, va a estar en 29.000 pesos. Ayer lo decía Alberto Fernández, hablaba de las corporaciones económicas como también atentan al desarrollo de la Argentina. Sí, lógico. A ver, estos aumentos que estamos viendo, lo están aplicando sobre todo corporaciones económicas porque los alimentos, la producción de alimentos está muy concentrada. Uno va a una góndola, un supermercado y ve 250 etiquetas, pero cuando uno ve que la fábrica son 4 o 5 fábricas. Así que es un gran oligopolio el que maneja la fabricación de alimentos en la Argentina. Ahora, quiero decir lo siguiente, el Estado, cuando es también empleador, por ejemplo de docentes, trabajadores de salud, trabajadores públicos, está pagando salarios y aumentos de paritarias tan o más bajos que los privados. Por ejemplo, el año pasado, el empleo público a nivel nacional tuvo una paritaria del 26%, cuando la inflación fue del 36 y pico anualizada. Es decir, no hay una diferencia cuando el patrón es una empresa privada importante o cuando el patrón es el Estado. Entonces el trabajador, este es el tema clave, va a ir al cuarto año consecutivo de pérdida de salarios y pasa lo mismo, lamentablemente, con los jubilados. Gabriel, no queremos dejar preguntarte por Colombia. Sabemos que hay una situación muy crítica allí de protestas que no cesan contra el gobierno. ¿Cuál es tu mirada de lo que está pasando? Sí, yo estuve el otro día acompañando a una gran comunidad colombiana de Argentina, gran, está movilizada, muy movilizada, porque la represión es brutal. No sé, todavía no hay una magnitud... Mirá las imágenes que estamos viendo detrás de hoy. Sí, es brutal. Ya, digamos, al tercer día se sabía que había 27 asesinados. Al día de hoy no se sabe exactamente cuál es porque el gobierno encubre esto. Está el ejército en la calle reprimiendo a la población y ya la gesta popular es inmensa. Y Colombia, ustedes lo saben muy bien, no es cualquier país en América Latina. Porque Colombia se convirtió en la base de Estados Unidos en la región. Es donde está la principal base militar. Recordemos Álvaro Uribe, ¿no? Lógico, ahí está el plan Colombia. Es una gran base militar que se utiliza para provocar en toda la región a Venezuela y otros países. Entonces, esto es un golpe muy duro también al imperialismo norteamericano. Por eso vemos tal represión. Yo creo que es importantísimo que, como vimos en su momento de la Revolución del Pueblo de Chile, que hoy está en el paro, también, en Ecuador, en Paraguay, hace 15 días atrás, ahora lo de Colombia habla de que América Latina realmente está muy movilizada y no quiere que esta profunda crisis que está sufriendo todo nuestro continente la vuelvan a pagar los trabajadores, ¿no? Gracias por venir. Gracias. Gracias. Gracias.